Bienvenidos. En esta sesión desarrollaremos el tema de Derecho y Globalización. Introducción. ¿Qué es la globalización? ¿Cómo se presenta en el campo del derecho? A continuación, ustedes podrán observar ciertas imágenes que están relacionadas con lo que conocemos como globalización. Estas imágenes nos presentan actividades con las que estamos bastante conectados. Nos es muy familiar. Así pues, sabremos que estamos ya en un mundo globalizado y que el derecho no le es ajeno. En esta sesión analizaremos qué es la globalización y cuál es su incidencia en el campo del derecho. Contenido. Esta sesión está compuesta por dos subtemas. La globalización, donde podremos revisar aspectos generales y la globalización del derecho. Globalización. ¿Qué entendemos por globalización? Es un término que empleamos muy a menudo, sobre todo en nuestros días. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo es producto de la globalización. La definición de globalización es la siguiente. Es un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala mundial. En Europa se le conoce como mundialización, que genera interdependencia entre los estados que componen el mundo, ocasionando una serie de cambios y tendencias a nivel mundial. Continuando con la globalización, vamos a observar las causas, características, ventajas y desventajas. Dentro de las causas vamos a encontrar la nueva reestructuración geopolítica del mundo al concluir la Guerra Fría. Se suscita entonces la hegemonía de Estados Unidos. Con ello se da la liberación de los mercados de capitales y la bolsa de valores a nivel mundial. Existe una aceleración de apertura económica y se da una revolución de la información, gracias al uso de las tecnologías. En cuanto a las características, la globalización supone la internacionalización de los mercados. También se da la implantación de una cultura global. Ahora hay una dependencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación conocidas como TIC. Hay una superación de fronteras geográficas. Ventajas. La globalización es un fenómeno bastante interesante que presenta ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos el libre comercio de artículos y mercancías. Se han incrementado las inversiones procedentes del extranjero. Se fomenta el estímulo de comercio a nivel mundial. Esto favorece la convivencia y el entendimiento entre diferentes países. Hay también un enriquecimiento cultural y se aumenta el desarrollo tecnológico. Sin embargo, también existen desventajas que se dan debido a la globalización. La globalización nos propone una desigualdad de economías entre países. Se da la deslocalización de empresas. Con ello, podemos hablar ya de un empleo precario y hay un dominio de mercado por multinacionales. Globalización del derecho. Si bien los estados en este nuevo escenario siguen siendo actores principales en la dinámica del sistema de justicia, sin embargo, han aparecido un número importante de instituciones supranacionales para vigilar la vigencia de los derechos humanos. Así pues, la globalización del derecho supone ahora la existencia de organismos multilaterales que van a asegurar la defensa y protección de los derechos humanos a nivel mundial. Uno de los principales organismos multilaterales es el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos también a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que principalmente se colocan en ciertos países que no se encuentran todavía desarrollados como tal y requieren de cierto apoyo. La globalización tiene un impacto directo en el ámbito jurídico porque propicia cambios que tienen que ser atendidos por la herramienta jurídica que tiene el Estado. Así vemos, en este caso puntual, cómo nuestro Estado peruano ha reaccionado a la pandemia, que como habíamos señalado en alguna otra sesión, viene a ser producto de la globalización. Observamos el Decreto de Urgencia 026-2020, que señala, Se establecen diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Esta norma fue publicada en El Peruano, con lo cual pueden tener ustedes acceso para poder ahondar mucho más en ello. Cabe señalar que existe una guía de prácticas internacionales para el uso propio dentro de nuestro país. Para plantear medidas excepcionales, se han seguido modelos extranjeros y también se han recogido de instituciones internacionales, como vendría a ser el Organismo Mundial de la Salud. Es así que vemos que el derecho no es ajeno a la globalización. Conclusiones La globalización genera un gran impacto en el campo del derecho. El derecho también ha tenido su propio proceso de globalización. El derecho acompaña todo cambio humano y debe adecuarse a las nuevas formas en que vive el mundo. El derecho tiene un papel fundamental de asegurar la convivencia pacífica mundial con el respeto de los derechos humanos. Hasta la próxima sesión.